que dé un paso adelante el que crea en un nuevo méxico el que quiera que nuestro nombre viva por siempre el que desee morir sin sueños porque los cumplió todos el que quiera un méxico de milagros cotidianos que también de un paso adelante el que crea que la risa nos dará más horas de vida el que quiera desgarrarse la garganta con el mexicano sal grito de guerra que dé un paso adelante el que no vea la hora y se guíe por los logros del día el que quiera celebrar 200 años de futuro no de pasado aquel que crea que entre el méxico de hoy y el méxico del mañana sólo hay un paso el auto que llega a donde todo méxico quiere llegar nuevo jetta edición especial bicentenario el siguiente paso radio 13 televisión con jorge santacruz editorial nuevamente con ustedes ya hacía tiempo que no nos encontrábamos en la señal de radio 13 vídeo si usted no tiene inconveniente hablaremos de las declaraciones hechas por el expresidente vicente fox en el sentido de que el ejército se debe retirar del combate a las organizaciones criminales porque según fox se están atropillando los derechos humanos y por otro lado se pronuncia a favor de que se legalicen las drogas vicente fox de 2000 a 2006 tuvo el altísimo honor de ser comandante en jefe de las fuerzas armadas de hecho con fox la delincuencia organizada empezó a crecer como la espuma y fueron las fuerzas armadas las que estuvieron frenando a las organizaciones criminales no olvidar que al comienzo del mandato del propio fox si la memoria no nos traiciona el 19 de enero de 2001 se fugó del penal de puente grande en jalisco un penal de alta seguridad joaquín el chapo guzmán lo era quien hasta la fecha sigue prófugo vicente fox entonces estuvo en el ejército en la fuerza aérea y en la marina a un pilar que le ayudó a sacar adelante a este país vicente fox supo de la muerte de los elementos del ejército de los elementos de la fuerza aérea de los elementos de la marina que cayeron en el combate al narcotráfico que cayeron en el cumplimiento a su deber hoy con estas declaraciones fox los traiciona como también traiciona a nuestras instituciones armadas fox sugiere que ejército fuerza aérea y marina violan constantemente los derechos humanos él sabe que está mintiendo él sabe que efectivamente en un combate como este por desgracia hay daños que técnicamente se llaman daños colaterales que en efecto han muerto personas civiles inocentes a manos de militares que ya en este momento están bajo proceso bajo proceso de la procuraduría general de justicia militar por otro lado fox que tanto se ostenta como creyente habla de que se deben legalizar las drogas hay un precepto básico básico de la ética que es muy simple de memorizar hace el bien y evita el mal el ser humano necesita evitar el mal un mal son las drogas las drogas en este caso las drogas prohibidas las que están fuera de control marihuana cocaína heroína y toda esa amplia gama de sustancias tóxicas como fox pretende que se acabe el problema del narcotráfico o que disminuya a cambio de que cada vez más jóvenes mexicanos se intoxiquen y se pongan en manos pues de lo que es una enfermedad tan grave como la adicción a las drogas no lo podemos entender no hay una correspondencia entre la supuesta ideología católica de fox con sus decires con sus palabras porque no reconoce fox en cambio que él no pudo aún mejor dicho que él no quiso aunque pudo sentar las bases para un sano desarrollo económico de este país con fox tuvimos excedentes petroleros excedentes petroleros por más de 500 mil millones de pesos nadie sabe que se hizo con ese dinero vamos hasta un hombre del sistema como lo es el ex gobernador del banco de méxico guillermo ortiz martínez reconoce que esos dineros fueron dilapidados si fox hubiera invertido en impulsar a la planta productiva en universidades en escuelas en centros de recreación si fox hubiera cambiado el modelo neoliberal e impuesto un modelo económico no impuesto perdóneme me dejé llevar por la palabra hubiera implantado un modelo económico muy propio de nosotros basado en el mercado interno y efectivamente en el apoyo a la micro a la mediana y a la pequeña empresa otro gallo nos estuviera cantando hoy fox viene a recriminarle al ejército cuando en realidad de los culpables de que el narcotráfico esté en crecimiento fue él por no haberlo parado en seco pero mire por sus frutos los conoceréis si antes teníamos claro en manos de quién estuvo el país durante seis años hoy nos queda muchísimo más claro y hasta nos causa escalofríos no imagínese a fox con esos pensamientos con esa ideología y además manejado manejado por su esposa marta sagún muchas gracias ha sido un privilegio nos encontramos pronto en este mismo espacio twitter jorge santacruz 1 hasta muy pronto